Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar del teclado en Samsung Galaxy S23. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, la con este ícono, y luego más abajo buscamos la pestaña Administración General, es una de las últimas de aquí, y buscamos la pestaña Ajustes de teclado Samsung, porque es nuestro teclado actual y preinstalado en este caso. Bueno, y luego pulsamos Idiomas y Tipos, y pulsamos Administrar idiomas, aquí podemos activar cualquier teclado, nosotros vamos a activar por ejemplo el teclado checo y chino, bueno, da igual, más abajo, si tienes conexión al internet puedes descargar más teclados, bueno, y si salimos de aquí puedes ver que los teclados ya están añadidos al dispositivo, aparecen en la lista de teclados disponibles, nada, bueno, y más abajo aquí puedes cambiar también método de cambio de idioma, puedes elegir por ejemplo tecla de idioma y deslizamiento de la barra, espaciadora, bueno, y si ya puedes usar, bueno, ambos teclados, bueno, los tres teclados en un mensaje, pero si quieres eliminar uno de los teclados de aquí del dispositivo, pulsamos Administrar idiomas de nuevo, y bueno, desactivamos los teclados aquí, y si salimos de aquí puedes ver que los teclados ya están eliminados. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal, hasta luego.